hola amigos de youtube bueno en este vídeo vamos a preparar un con materiales reciclados vale un spinner creo que se escribe así creo que así bueno si no es así bueno me corregí vamos a prepararlo lo más complicado son lo que es el las medidas y lo que es el diseño pero voy a hacer uno sencillo y muy fácil de hacer bueno cogemos un papel que vamos a hacer la plantilla señalamos el centro ese puntito y lo que hacemos es darle 6 centímetros por cada lado depende la mano que tengáis es y si veis que es 6 centímetros es muy largo pues lo hacéis un poquitín más más pequeño lo podéis hacer de 5 vale entonces medimos 6 centímetros con un compás y marcaremos lo que es la circunferencia vale desde ese punto que hemos creado bueno he cogido otro papel porque el compás que había cogido se me cerraba y se me abría estaba como bailando la marca y bueno he cogido este que es más fijo bueno 6 centímetros vale de radio o sea que el total de el diámetro tendría 12 12 centímetros vale voy a acercar un poco más él el zoom para que se vea bien vale y bueno seguimos hacemos una radio una raya que atraviese y pase por el punto vale da igual como lo hagamos ahora da igual si es en este sentido si es en este eso ahora mismo da exactamente igual vale hacemos una raya y a partir de esa raya cogemos el compás y haremos lo siguiente sin haberlo tocado con los 6 centímetros que ya teníamos nos venimos aquí a ver si se ve y haremos esto ese punto y ese punto bueno ya tenemos las tres partes sería de la raya que hemos hecho este punto en la parte de arriba aquí hemos hecho él con un semicírculo pero hemos señalado solamente estos dos puntos vale lo que tendremos ahora tres partes iguales ahora del centro a esos puntos haremos una línea vale lo vamos a hacer con esta para que se vea bien con este rotulador haremos una línea por aquí del centro al otro punto haremos otra línea y la línea que ya teníamos que sería esta bueno ya tenemos lo que son los tres los tres puntos vale ahora vamos a hacer un círculo central de un centímetro y medio o sea para ello cogemos la regla medimos un centímetro y medio de separación de lo que es el compás más o menos por ahí vale y pinchamos en el centro y hacemos lo que es el círculo este es el círculo central se ve no bueno con con esta misma medida vamos a hacer lo siguiente bueno voy a coger este voy a coger este más pequeño a ver si no se me mueve que esté este va a ser mucho mejor yo creo le damos un centímetro y medio como hemos dicho aproximadamente por ahí vamos a pinchar a ver qué tal nos queda este a ver si se ve también un poquito más bueno creo que se aprecia un poco mejor bueno y ahora con esa misma medida nos venimos aquí a los bordes tenemos los tres las tres rayas y al borde aquí justo donde en donde donde se cruza lo que es la circunferencia ponemos ahí el lápiz y aquí pinchamos y haremos un semicírculo más o menos así es bueno esto lo hacemos aquí también lo hacemos aquí también en él en el otro semicírculo en cada una de las partes bueno una vez hecho esto lo que hacemos es medir vamos a ver si cojo a ver cuál cojo este vamos a medir el centro de siempre es importante marcar lo que es el centro marcarlo para no perderlo ya que luego nos va a valer de referencia para meter los rodamientos vale entonces si el centro está aquí marcaremos con el rotulador bueno marcaremos con un rotulador lo que es el el centro aproximadamente y ahora ya desde el centro de este círculo del semicírculo que hemos hecho más o menos aunque no hemos pasado semicírculo medimos de aquí hasta donde hasta el círculo pequeño hasta el círculo central vale hasta este ahora que hacemos nos venimos a esta raya que ésta le queda un poco corta vamos a ver vamos a hacer un poco más un poco más larga va a tener un poco de margen vamos a hacer a las tres bueno algo así y ya con esta medida como dije antes del centro a el círculo de aquí aquí pues nos venimos a esta raya de aquí es la frontal de esta bueno aquí así como veis el lápiz en el círculo central y pinchamos aquí y hacemos esto aquí haremos lo mismo nos venimos al círculo central con el lápiz pero pinchamos aquí vale no sé si no sé si se aprecia bien aquí seguiremos aquí y haremos esto aquí haremos lo mismo desde aquí ahí hasta el otro bueno ya teníamos ya tendríamos nuestro nuestro spinner lo que es dibujado no sé si lo veis ahí creo que se creo que se aprecia bastante bien vale entonces la plantilla ya la tenemos como tenemos aquí el centro usaremos una paleta de estas con el maquinillo para hacer para perforar el lo que es el lo que es el agujero vale recordar que este ancho tiene que ser igual al ancho de el rodamiento que vamos a usar vale bueno el rodamiento se puede sacar se puede reciclar de los ciscos duros que tenemos viejos donde va el cabezal o sea tenemos aquí el cabezal y tenemos ahí el rodamiento vale aquí dentro también hay rodamiento que también lo podemos usar eso ya como vosotros queráis el rodamiento es muy fácil sacarlo ya que tiene aquí no sé si se aprecia ahí como una especie aquí de de arandela estas que se abren no sé cómo se llaman y la abrís y quitáis este tope y sale el rodamiento vale bueno una vez tenéis el rodamiento yo he optado por coger un un tornillo un tornillo como como este un tornillo normal le he cortado la cabeza y como tenía dos como tenía dos tuercas de estas cerradas bueno pues corté el tornillo enrosco aquí y cojo el rodamiento si lo encuentro que no sé dónde lo he puesto vaya lo tengo aquí en la mano lo meto aquí y enrosco con el otro vale eso una vez que tengamos el el spinner entonces haremos el agujero aquí sería aproximadamente lo voy a hacer para que lo veáis por ahí el otro lo podemos meter cuatro rodamientos si queremos y si no pues dejar solo uno vale o ponerle unas luces leo lo que queráis eso ya cada uno con vuestra imaginación podéis hacer lo que queráis entonces haremos un agujero ahí le pasaremos el el rodamiento lo podemos pegar incluso y ya lo tendremos vale lo importante es esto lo que es la hacer esto lo podéis hacer personalizado o sea las medidas que yo he dado han sido de 6 y habrá gente que tenga la mano más pequeña y no pueda y sea muy grande entonces bueno el tamaño del diámetro en vez de darle 6 le podéis dar 5 y medio o 5 incluso y esto en vez de 1 y medio le podéis dar 1 con 2 es que de eso ya depende del rodamiento vale si lo queréis hacer un poco más estrecho bueno vamos a cortar nuestra plantilla bueno ya tenemos cortada nuestra plantilla y vemos como no como da vueltas porque esto esta hora no da vueltas pero vemos que no nos pega en la mano vale esa medida está bien si tenéis la mano más pequeña pues bueno tenéis que hacerlo más pequeño o o limarle pero claro al limarle ya le quitas y a lo mejor pesa más de un lado que de otro y luego vibra un poco lo que es el tema bueno teniendo ya esto vamos a coger yo he estado por esto porque lo tenía por ahí un trozo de aglomerado no sé que tal quedará lo suyo sería madera madera maciza no de esta clase de madera pero tenía un trozo por ahí y bueno ahora lo que sería sería señalar los puntos siempre es importante señalar los puntos donde vayamos a hacer lo que es el agujero para tener el punto central y marcamos lo que es todo el contorno de nuestra plantilla bueno vemos que tenemos aquí dibujado ya en la madera nuestro spinner me lo estoy cortando con una sierra de marquetería para que quede más fino el corte vale así que voy a seguir bueno ya hemos hecho el agujero con el con la paletina y este pedazo de máquina que no necesita corriente eléctrica me va dando y va haciendo 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 el agujero así que mira tengo el agujero ya hecho para pasarle para pasarle lo que es el rodamiento vale que era aquí que luego lo pegaré pero antes voy a pintar voy a pintar el spinner vale bueno lo he pintado de este color y bueno voy a esperar a que se seque bueno todavía no se ha secado el spinner pero voy mientras a buscar unas chinchetas que tengo del año la polca voy a coger un azul porque en un principio quería haber puesto unos rodamientos aquí también pero no no los voy a poner voy a poner solo el central y aquí le voy a poner unas chinchetas de colores si soy capaz de cogerla voy a coger un azul una amarilla y y una roja y esta roja vale bueno ahora las voy a poner aquí bueno voy a esperar a que se seque porque la he cagado ahí no se si se ve al poner la chincheta me he manchado los dedos voy a esperar a que se seque bueno una vez seco una vez seco le clavamos la chincheta de colores nos queda así de chuli y vamos a con cola termofusible vamos a pegar lo que es el rodamiento vale vamos a pegar y lo vamos a poner ahí en el medio esta plantilla pues nos valdrá para hacer futuros 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 spinner vale le echamos la cola ahí le metemos el rodamiento que quede ahí que quede ahí pegado esperamos a que seque un poquitín la cola y bueno una vez seca la cola le vamos a poner los tornillos que dijimos antes le paso por aquí uno y el otro lo atornillo por abajo lo que son las tuercas vale y ahora ya tendremos nuestro spinner terminado vale va muy suave va muy bien porque los rodamientos son de son de los que llevan los discos duros y ahí tenemos el el resultado pues nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao que to o y el